Ella es una actriz muy recordada por protagonizar Casandra. A continuación, ¿qué sucedió con su carrera? Coraima Alejandra Torres Díaz, conocida artísticamente como Coraima Torres, es una actriz venezolana conocida en el mundo de las telenovelas, pero nació en Valencia, Venezuela, el 6 de junio de 1973. Debutó en 1989 en la telenovela Alondra. Luego le seguiría a Gardenia, pero su tercer telenovela marcaría su carrera para siempre. Casandra, posteriormente Compuesta y Sinobio, Sueños y Espejos, Géminis, Cambio de Piel, María Emilia Querida, Amor Latino, Soledad, Amor del Bueno, Lorena, El Último Matrimonio Feliz, Mujeres Asesinas, Salvador de Mujeres, La Pola, Confidencial y Cinco Viudas Sueltas, y su más reciente historia, Sala de Urgencias 2. Después de Cinco Viudas Sueltas, se tomó cuatro años. Se tomó un tiempo para hacer teatro, dice que le fascinó participar en diferentes puestas en escena. La actriz venezolana, además radicada en Colombia desde hace varios años. En una entrevista le preguntaron hace cuánto había viajado a su país y dijo hace dos años, siempre he dicho que no necesito tener a mis seres queridos al lado para sentirlos cerca, pero a veces sí ansío verlos. Allí me quedan dos hermanas y una tía mayores que yo. El arraigo les impide irse a pesar de la complicada situación que se vive. Mis sobrinos, que son más jóvenes, se han ido todos. ¿Te duele Venezuela? Le preguntaron en una entrevista y ella dijo, claro, cada día es una angustia, una impotencia, se está destruyendo un país y aunque no vivas en él, te afecta porque todos somos hermanos. En su vida personal tiene un hijo y está casada. Y bueno, así es como luce la gran protagonista de Cassandra. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Bueno, deja tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos mañana para conversar más del antes y el después de los famosos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.